Oye, canudo, no quiero que llores más Oye, canudo, ¿qué tienes que resignar? Oye, canudo, no llores y búscate otro querer En este mundo mulato, es donde sobra mujer, canudo Oye, canudo, no quiero que llores más Oye, canudo, ¿qué tienes que resignar? Pronto tú estarás olvidando la que de ti se burló Algún día la encontrarás, canudo, y te pedirá perdón Oye, canudo, no llores, no quiero que llores más Ay, que como ellas hay muchas más Y te tienes que resignar No quiero que llores más No quiero que llores más No quiero que llores más Canudo, no quiero que llores más Ay, no quiero, no quiero Que llores, canudo No quiero que llores más Algún día la encontrarás, canudo No quiero que llores más Y vendrá a pedirte perdón De rodillas, canudo No quiero que llores más No quiero que llores más No quiero que tú llores más, canudo No quiero que llores más Ay, camarón que se duerme Se lo lleva la corriente, canudo No quiero que llores más Vamos, cuca Y con ustedes, ojo, laos Ustedes, el mismo es ¡Vamos, revitio! No quiero que llores más Canudo, no quiero que llores más No quiero, yo quiero, yo quiero Que llores tú más, canudo No quiero que llores más Ustedes como ellas Hay un montón de mi lindo, canudo No quiero que llores más Ella vendrá a pedirte perdón De rodillas, canudo No quiero que llores más ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky!